Aquella que barro abajo se llama Panchita Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita No sé qué siento cuando me mira y mamita del alma Esa Panchita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se calca fría Ya luego me ve temblando, me llena de labia No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quema Esa Panchita me tiene loco con su vacilón La tigra con los rancheros la prieta malvida Y entre ellos parece pila del agua bendita Yo hago corajes y trajo mi lindadita del alma Cuando platico con los rancheros yo no tengo calma Mesita para en la noche me tira mi plancha Malaya que así se burla de mi latal pancha No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quema Que esa Panchita me tiene loco con su vacilón Por ahí va la bola, la bola de gusto Sin males y sin ponzoña Alerta muchachos, no más no se duerman Que la vida no retoña Que dicen calandrias, ahorita me cantan O les apachurro el nido Que aquel que no sabe gozar de la vida Siempre anda descolorido Que siga la bola y que siga rodando Que yo mientras tanto la sigo gozando Por ahí dice el bicho Que aquel que se casa A los tres días que se vuelve Y yo por lo mismo no pienso casarme Hasta que un conejo vuele A las muchachitas les gustan los viejos Porque los creen consecuencias Más cuando se casan Y el viejo no aguanta Lo cambian por dos de a veinte Que siga la bola y que siga rodando Que yo mientras tanto la sigo gozando Dicen que la sigo gozando Que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueño ser del querer Más vale pájaro hermano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me han de agarrar Vale más pájaro hermano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me han de agarrar Más vale más pán Más vale más pán No te hagas más o'n No te hagas más ilusiones Las cosas del cariño nunca se debe confiar, el querer o ser querido no se debe demostrar, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa, vale más ser desconfiado y así nunca sufrirás. Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa, vale más ser desconfiado y así nunca sufrirás. Y aquel que no llegue con seco nunca viejo llegará, si traslada al vecino con tu barba a remojar, el amor es muy bonito, nadie lo puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El amor es muy bonito, nadie lo puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará. Poco a poquito te fui queriendo, poco a poquito te me has metido en el corazón, Poco a poquito te fui queriendo, poco a poquito te fui queriendo. Ay, válgame Dios, me gusta verte de madrugada, cuando solito te quedas solo, Ay, válgame Dios, ay pa' mi nomás. Y sin decirte, ni una palabra, ni una palabra, ay cariñito te me has rejuntado para soñar. Poco a poquito, poco a poquito te fui queriendo, poco a poquito te fui queriendo. Poco a poquito, poco a poquito te fui queriendo, cálgame Dios. Me gusta verte de madrugada, cuando solita te quedas sola, pa' mi nomás. Y sin decirte, ni una palabra, ni una palabra, ay cariñito te me has rejuntado para soñar. Poco a poquito, poco a poquito te fui queriendo, poco a poquito te fui queriendo, cálgame Dios.